No nos queda más contrarrestar y contrarrestar la campaña de mentiras, de desinformación, con propósitos politiqueros, porque quieren debilitarnos políticamente. Ese es su propósito. Entonces, agarraron lo de Otis, pero ayer encontraron en Hong Kong, en un puerto, bueno, ya se informó aquí, que droga en costales de Segalmex, bueno, ya somos nosotros hasta narcotraficantes. Y todos, si se ve, es López Dóriga, Ciro, Lore de Mola, Denis Dreser, Álvarez y Casas, está en todo. Este, los del bloque conservador, todos, 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 todos. Conductores de radio, este que pronosticó de que se iba a ir el peso a 25, Chumel Torres, el experto, este. Temas económicos, este, todos, 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 ahí están. Este Soto, es, sí, sí, el director de Excelsior, sí, que, bueno, pero ya lo he dicho y lo voy a volver a repetir. Este, no son ellos, ellos son mandados, son sus jefes, que están molestos, porque estaban acostumbrados a robar y a robar y a robar, a manos llenas, porque no hacían negocios. Un gran secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, fue el secretario de Hacienda dos sexenios, cuando mejor funcionó la economía en México, con el famoso desarrollo estabilizador, casas de crecimiento del 6% anual, sin devaluación y sin inflación. Y desde luego sin deuda. Decía que eran necesarios los negocios privados, con ganancias razonables, o sea, claro que se puede hacer negocios con ganancias razonables, pero ¿qué era lo que hacían en el periodo neoliberal? Eran robos. ¿Qué cosa puede ser una ganancia razonable? Bueno, pues, una utilidad del 30%, pero yo les puedo mostrar ¿por qué no pones lo de los hospitales? ¿De cómo construyen un hospital? Pero esto lo podemos replicar con una cárcel o con la concesión de una carretera o con la concesión de un banco con lo que sea, es más con el pago de impuestos y díganme si es razonable ¿dónde está el 30% razonable de utilidad? Miren por ejemplo este 180 camas ¿un hospital así? cuando yo fui jefe de gobierno construí un hospital construimos un hospital en Iztapalapa ahí está se llama Beliceo Domínguez 150 camas costó en ese entonces 350 millones de pesos 350 millones de pesos bueno eso fue como en 2003 2005 este es de 180 ¿en cuánto se hace? bueno estamos haciendo uno así este el el Orán incluso más camas que este como 2.500 millones 2.000 millones bien hecho equipado y todo se hace un contrato por 17.000 364 millones de 2.000 que cuesta a 17.000 hoy se hace un avalúo de cuánto cuesta el hospital ¿dónde está el avalúo? mínimo 186 millones máximo 603 es lo que vale es un avalúo oficial bueno ¿cuánto se tiene que pagar año con año hasta cubrir los 17.000 millones que contrataron? regrésalo 633 millones lo que vale es lo que hay que pagar un año nada más que esto por 20 o 25 años pero si lo llevamos a los hospitales digo a los reclusorios es lo mismo y lo llevamos a que no pagaban impuestos es igual entonces por eso es el enojo no es este Joaquín López Óriga o Ciro a ellos les pagan pero les pagan bien pues pero hay nivelitos los de mero arriba esos eran los dueños del país por eso es el enojo pero ¿qué dicen ustedes? ¿aguantamos el enojo o este que regrese la corrupción? aguantamos el enojo si nada más que ustedes no reciben las mentadas bueno pero de todas maneras aguantamos el enojo solidariamente este pero en fin eso es lo que sucede y nada más entenderlo nada más entenderlo no pelearnos mucho menos odiar son intereses es la lucha por la defensa de intereses y de privilegios y eso es lo que vamos a alegar a heredar a las nuevas generaciones esto nunca más vuelva a suceder en México porque esto era lo que nos impedía avanzar esta era la principal barrera para que toda la creatividad de México de su pueblo permitiera vivir con felicidad a todos con tranquilidad con paz social este es el principal problema eso digo no es una pandemia es una peste la corrupción y hay que seguir limpiando y no le hace que se enojen en el poder judicial y que se enojen en todos lados que se enojen no es la dad la que la 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 Gracias.